Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro gracias viejo amigo en Batman Arkham Origins. Bueno, decir que este logro se puede llegar a perder y que para conseguirlo debemos realizar todas las conversaciones posibles con Alfred en el juego. ¿Cree que su condición le causa dolor físico? ¿Explicaría eso su rabia? Es algo más profundo. Imagina crecer con su aspecto, Alfred. Los niños son crueles. Y los adultos, señor. Es parte de la condición humana, supongo. Tendemos a temer, a despreciar e incluso todo cuanto es distinto. Ay, pero eso ya lo sabía. Esta primera conversación la realizamos durante el primer viaje a la Haga Cueva. Las únicas conversaciones que importan son las que dan puntos. Esta es la segunda conversación del juego y se inicia después de haber entrado en el cuartel de Enigma. Señor, ¿tiene un momento? ¿Qué quieres? Hay algo en este Enigma que no acaba de cuadrarme. Acceso sin límite a recursos, una extensa red por toda la ciudad. Sea quien sea, tiene contactos y capital. Podemos aprovecharlo. Si compra cosas en gran cantidad o usa mucha energía, podríamos rastrearlo. Quizá, pero es un evidente mago de la técnica. Cubrirá bien sus huellas. Sigue buscando. Con que falle una vez, tendremos nuestra ocasión. Ciertamente. Esta conversación se inicia después de derrotar a Deathstroke en el modo historia. Vi un murciélago bien grande en la cueva, señor. No lo enfade. No pensaba hacerlo. Bien. Con todo lo que ya tenemos, lo último que necesitamos es una infestación. Será inofensivo, Alfred. No ha visto a la criatura. La cuarta conversación se realiza antes de recoger el detonador de conmoción. Bien jugado, señor. Detuvo al electrocutor de un solo golpe. Solo me he aprovechado de su arrogancia. Fue tan evidente que hasta un niño lo habría evitado. Cierto, pero dudo que el resto vaya a caer tan fácilmente. Si lo hacen, nos tomaremos ese asado antes de lo que crees. La quinta conversación tiene lugar después de realizar la misión en las alcantarillas de la ciudad. Para conseguir la siguiente conversación, hace falta desactivar varias torres de comunicación y release de red de Enigma antes de seguir con la historia. La séptima conversación tiene lugar después de conocer la identidad de Máscara Negra. Debo decir que la envergadura del engaño del Joker es impresionante. Haber suplantado a Máscara Negra tanto tiempo y tan bien, hace falta tener dedicación. Es todo un personaje, eso no te lo discuto. De todos los adversarios a los que se ha medido, tal vez sea el más peligroso. Para conseguir la octava conversación, debemos hacer cualquier tarea secundaria menos avanzar en el modo historia. ¿Qué pasa Alfred? Parece que es molesto. Porque lo estoy, le serviría pollo al horno, pero el maldito murciélago se lo llevó. Todo volvió luego para dejar los huesos. ¡Qué cara más dura! Es extraño, la carne no suele ser parte de su dieta. Maravilloso, entonces tenemos a un mega murciélago carnívoro para el que no existe registro zoológico. Quizá hayas descubierto una nueva especie. Esto no es cosa de risa. Si, ¿tú lo dices? Para conseguir la novena conversación, hay que avanzar en el juego hasta conseguir la bomba adhesiva. Debo dar con B. ¿Responde el rastreador? De momento no, me temo. Avísame si cambia algo, lo que sea. Lo sabrá al tiempo que yo, lo prometo. Esto no me gusta. Para esta última conversación, debes realizar tareas secundarias antes de acabar con el modo historia. Me alegro de que no estuviera antes, señor. El rey murciélago nos obsequió con el don del guano. Nunca antes había visto ese tamaño y ese olor. ¿Guardaste una muestra para analizarla? Pues sí. Si usted no investiga este horror, lo haré yo. Tengo ganas de leer tus resultados. Siga con ese tono y lo que hará será saborearlos. ¡Gracias! 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 Gracias.